Un cordial saludo de quienes conformamos el movimiento afro de las OIS, 18 mil, 17 mil afro azuayos, aportando o siendo parte activa de este proceso, apoyando sobre todo de forma específica a este proyecto de enmienda de la Constitución. Antes, los pueblos afrodescendientes o los pueblos indígenas no éramos reconocidos como tal. Hoy en día tenemos un porcentaje mínimo, pero ya hay un porcentaje de nuestro pueblo en las diferentes instancias, mismo en la Asamblea. Claro que es un proceso que continúa, no porque tenemos siete hermanos asambleístas en la Asamblea, valga la redundancia, quiere decir que el proceso o el beneficio del pueblo afrodescendiente está dado. Sin embargo, ya se inicia, empieza un proceso. Es por eso que estamos aquí presentes, apoyando este proceso. También vale resaltar que todas estas personas que partieron junto con Lazo no eran de la provincia. Yo pienso que en breves rasgos o sencillamente se podía observar que eran personas que venían de otras provincias, porque el apoyo a Lazo en la provincia de la Azuay o en la sierra ecuatoriana no se está dando. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!